Shakira me cago en to, vaya repaso, claramente estoy en shock Nunca se te ha entendido na, pero esta vez chiquilla se te ha entendido to Sorry baby, metí la pata, porque hice con otra guaca guaca Mardito el día que ya se comió la mermelada, mira que le dije clara, comete mejor un yogur O unos petit soup, me has dado la del tigre, estoy como si me atropellara un autobús Le he dado puerta al palique, pero comprendo que de potrique Que me ha dolido igual un borrazo con la mesita en el meñique Publicamente ha hecho que to el mundo me critique Eres igual que la Esteban con Jesús Lindeu Brique No preocuparos to los twingos del mundo, porque el fiat múltipla es mucho más shungo Ahora que ya soy youtuber nadie a mi me censura Los youtubers no lloran y en Andorra facturan Dame caña, que me lo merezco Malamente, se que yo lo he hecho Pero, por fa, de verdad te pido Que no apuntes a mis niños A los ultra azul, apuntalo a kung fu, a los del betty que me da igual Pero no de los ultra azul Oh, 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 oh